Te jugaste una carta Pero yo no Porque yo soy dichoso en el amor Te lo voy a jurar que perdiste Yo te lo voy a decir que quedaste El que de miedo se muere De guiña le hace la sepultura amará Yo te lo voy a jurar Porque por la mamá De la primera persona Ventó el cigarrillo y filtro Ese fue Mochita La mona de Tarzán Te lo voy a jurar Que te vi Yo te lo voy a decir Te conozco Hay pintas que tumbas como mata Y cotea la orilla el río Que barbaridad Yo te lo vuelvo a jurar Porque por la mamá De la primera persona Ventó el cigarrillo y filtro Ese fue Mochita La mona de Tarzán Te lo voy a jurar Que tú perdiste y yo gané Tu me jugaste una carta Yo te la vi y arrependeré Te lo voy a jurar Que tú perdiste y yo gané Tu te me fuiste primero Pero ya yo te alcancé en el vender Te lo voy a jurar Que tú perdiste y yo gané Te lo voy a jurar Que tú perdiste y yo gané Antes mirabas de frente Ahora miras al EPMRC Te lo voy a jurar Que tú perdiste y yo gané Cuando, 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 cuando descubrí mi carta Con el agua que gané el vender Te lo voy a jurar Que tú perdiste y yo gané Si no pregunten el River Seinclay en marzo Lo empáquete como triunfé Te lo voy a jurar Que tú perdiste y yo gané Te lo vuelvo a jurar ¿Por quién? Por la madrecita De la primera persona De todo el cigarrillo y filtro Que se fumo y quita La mona de Tarzán La mona de Tarzán La mona de Tarzán La mona de Tarzán La mona de Tarzán